La posibilidad de recrear o sustituir la experiencia del fumado a través de un dispositivo electrónico está a la vuelta de la esquina. El cigarrillo electrónico tiene el potencial de reducir el riesgo que genera el consumo de cigarrillos tradicionales. Se trata de alternativas sin combustión, es decir, productos de tabaco que no funcionan con el encendido del cigarrillo, sino mediante nicotina líquida o sistemas de precalentado. Este tema fue el centro de discusión del tercer foro global sobre nicotina que tuvo lugar en Varsovia, capital de Polonia. Ellos presentan como productos de riesgo reducido que son alternativas para los fumadores y que representan una disminución de los riesgos por la disminución de toxinas y por lo tanto de los efectos deleterios sobre el cuerpo. Los asistentes fueron testigos de los resultados de investigaciones que buscan demostrar que sin combustión están ausentes las sustancias que generan cáncer y otras enfermedades. El problema más bien es el consumo de químicos producidos por la combustión cuando se enciende un cigarrillo convencional. Por esta razón es que se plantea la alternativa de reducción de daños bajo el principio de ofrecer una experiencia similar a los fumadores con una fuente distinta a la combustión. La regulación que requiera la introducción de estas nuevas opciones al mercado también fue objeto de discusión en el foro de nicotina en Varsovia. Son como vaporizadores de líquidos de nicotina que permiten al que fuma tener todo el ritual y la aspiración, pero lo que se bota no es humo, es vapor, vapor de productos no limpios, pero con menos tóxicos. Mientras la regulación se encuentra entre debates, especialistas como Constantinos Farsalinos, uno de los principales investigadores sobre el cigarrillo electrónico, asegura que estos productos tienen el potencial de reducir el daño en casi un 95% frente al cigarrillo tradicional.